¡Guau! ¡Aquí todo es blanco y café! ¿Qué es esto? ¡Vamos a Nesquik Duo! ¡Ya lo quiero probar! ¡Nesquik Duo! ¡La combinación de Nesquik con el delicioso sabor del chocolate blanco! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Despierta, Mickey! ¡Estamos desayunando nuevo Nesquik Duo! ¡Tengo que probarlo! ¡Nuevo Nesquik Duo! ¡La nueva y divertida combinación de Nesquik!